adiós yo salí con de la llamada pero yo también me quiso mucho tiempo y el entonces yo me fui bien para allá pero hay tiempo cuando yo fui a buscar y no hay niños son frecuentes los robos por ahí entonces que le pide que las autoridades nombre suyo es donde fue que le robaron donde fue en qué sector roba mucho por ahí mi doña a tu más pichera a la mano